¡Siguen suapeando el piso con la banda de Kiko La Quema, pero a mí hay algo que me intriga y lo lanzo como quien no quiere la cosa y lo comparto con todos ustedes. ¿Cómo es posible que si lo de Kiko La Quema estalla la semana pasada y existe un, tenemos ya 15 días, 15 días y hay un gran interés que viene desde arriba, sea 15 días después cuando finalmente dan con los elementos que componen esa banda? Pregunta que dejo en el aire para que la respondan ustedes mismos porque en este capítulo ese no es el tema. El tema acá es que aquello de estamos pensando en judicializar ese contrato al final del día no fue un comentario baladí, no fue que se le fue la boca a Leonel. Nos despertamos ahora con que la fuerza del pueblo va a llevar el contrato de Aerodón al Tribunal Constitucional. Todo lo que tiene que ver con el marco jurídico que habilite ese contrato será cuestionado en el Tribunal Constitucional. Y por si usted no lo sabe, si en el Tribunal Constitucional se falla en contra del mismo, eso es irrevocable. No existe lugar alguno donde se pueda ir en la faz de la tierra para deshacer eso. Es evidente que Leonel Fernández está convencido de que la reelección depende de los setecientos setenta y cinco millones de dólares que le va a dar a Aerodón al gobierno dominicano en los próximos seis meses, dejando por cierto con sólo quinientos millones a los próximos nueve gobiernos que vengan a ser pagaderos por parte de Aerodón. Leonel está convencido de que ahí está el capital de la reelección. ¿Será acaso porque eso le recordó su reelección en el año dos mil ocho cuando necesitó un contrato que precisamente no pasó por el Congreso? Y estoy hablando del contrato de la Sunland y que hay observadores de la historia que asumen que fue ese contrato el que financió su reelección. Primero para derrotar a Danilo Medina y después para derrotar a Miguel Vargas Maldonado que le sacó un cuarenta y un por ciento en esas elecciones. Ahora, dicho esto, yo tengo que lanzar otra pregunta inquietante al aire. No se supone que la reelección cuenta con el apoyo de los empresarios más poderosos de República Dominicana. Digo esto porque entonces tenemos que preguntarnos en la imperiosa necesidad del Ejecutivo de depender de esos setecientos setenta y cinco millones. Daría la impresión de que Luis Abinader no tiene otra fuente para financiar esa reelección. Estoy hablando en un en un tiempo hasta cierto punto incierto, entre comillas. Pero uno dice, bueno, pero ¿por qué jugársela? ¿Por qué arriesgarse a coger este tiro con este contrato cuando la premura de ese desembolso de setecientos setenta y cinco millones de dólares delata debido a la línea de tiempo de que existe un fuerte compromiso? Una fuerte conexión entre reelección y ese contrato. Y Leonel lo sabe. Por eso está dispuesto a tocar las puertas del Tribunal Constitucional. Pero más aún está dispuesto a hacer eso porque se siente convencido el propio Leonel de que si logra impedir ese desembolso, la reelección se verá en aprietos, la reelección se verá casi en quiebra. Claro, porque Leonel ha de estar pensando lo mismo que yo. ¿Qué es lo que le puede dar ese contrato que no le puede dar Manuel Estrella y el grupo empresarial de Santiago? A no ser, y admito que ya esto es un poco especulativo de mi parte, voy, me lo voy a jugar. A no ser que ese compromiso de Manuel Estrella y otros empresarios de Santiago se haya erosionado a un punto tal que ya el propio Luis Abinader entienda que con el solo apoyo de ellos no le da para financiar esa reelección. Y usted dirá, pero ¿por qué tanto dinero? Miren señores, yo les voy a revelar algo. Y esto me lo comentó una persona directamente involucrada. Táctica para impedir que tu competidor saque más votos en unas elecciones, pero que a su vez implica el desembolso de millones de pesos en efectivo. Las guaguas de los sindicalistas, por ejemplo. Si yo quiero impedir que fulano use esas guaguas para garantizar sus votos, yo le alquilo por cinco días consecutivos todas esas guaguas con dinero en efectivo a ese sindicalista. ¿Para qué? Para que me las pare ahí. Para que me las pare ahí. No me las mueva y solo usarlas o usar unas cuantas unidades para transportar mi gente. Pero las demás se quedan ahí. Esa es una forma de sabotear el voto del contrario. Pero para yo garantizar eso, tengo que tener dinero. Tengo que tener mucho dinero en mano. Y así como eso, hay otras tantas cosas que se pueden hacer para sabotear a tu adversario en las elecciones. Pero todas involucran dinero. Todas. Entonces, Leonel está convencido de que esa reelección depende de esos setecientos setenta y cinco millones de dólares. Y por eso está dispuesto a ir al tribunal constitucional donde él entiende que hay gente que le debe favores. Y digo esto último porque es ahí donde el asunto se complica si Leonel Fernández escala eso hasta el tribunal constitucional. Leonel va a intentar parar la reelección en cuanto a recursos, cobrándole favores del pasado a algunos jueces que están en ese tribunal. Esto pica y se extiende y ahora es que se pone interesante. Ahora es que lo de Agrodón alzó vuelo. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega lo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nomás dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. El tema de los tapones en República Dominicana es el de nunca acabar. Yo mismo ya me he resignado, tiré la toalla. Entiendo que en términos conceptuales no hay nada que se pueda proponer y para colmo el gran salvador, el mesías, que era Hugo Veras, que tenía a manos la solución para ese tema. Se ve envuelto en un complot, no sé. El punto es que se lo llevaron. No pudo culminar su obra. Y con ello perdimos la última esperanza de hacer de Santo Domingo una ciudad fluida, ¿no? Fluida, armoniosa en el tránsito. Pero hay una propuesta ahí que me parece interesante. Y va de la mano de William Figuereo, que es un sindicalista de bajo perfil, pero cuando la escuché me pareció muy proteica. Él plantea que el tema de los tapones se puede diligenciar de manera efectiva si se suministra algún tipo de transporte que garantice la movilidad de los empleados públicos, sobre todo en las instituciones del gobierno que tengan un mayor parque de vehículos. O sea, se determina vía censos, en fin, investigación, cuáles son esos ministerios en donde tenemos el mayor cúmulo de empleados que tienen su vehículo. Pues bien, es ahí donde se comenzaría a brindar el transporte que recoja a esos empleados, los lleve a su lugar de oficio y luego los retorne a sus casas. Con estos autobuses se va a disminuir drásticamente la presencia de vehículos en nuestras avenidas y al menos de lunes a viernes esto tiene que impactar menos vehículos, menos tráfico, menos tapones. Es una ecuación simple de aritmética elemental, básica, y la verdad es que yo compro la idea. Habría que ver si los empleados públicos que tienen vehículos están dispuestos a hacer ese, entre comillas, sacrificio, que además, no veo por qué digan que no, porque sea dicha la verdad, representaría, señores, representaría dinero que se ahorrarían en combustible. O sea, usted no ir al trabajo de lunes a viernes, eso a usted, en términos de economía doméstica, le representaría, en un caso moderado, un 10% del transporte, en un caso más drástico, entre un 15% a un 20% de su presupuesto doméstico, lo que usted gasta en gasolina, gasoil, en fin, o gas. Entonces, esa propuesta ya está en el despacho del Intran, como tal, son algo incumbente, y vamos a ver cómo fluye esto. Quise compartirla con ustedes porque me pareció, en verdad, útil y el sentido común me hace pensar que sí, que sería de gran ayuda en aras de contrarrestar estos tapones que se hacen, cada día que pasa, más insoportables. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible, y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-361 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Gracias.